Hola gente fierrera, como anda, mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno señores, el día de hoy estamos con Gasparín del Ingeniero, el Tigre como siempre y el Aveo Obviamente el carro que menos viene aquí a mostrar pues es el Tigre porque pues no le hemos hecho nada Desde la última vez que vinimos que no hicimos 18.2 que fue cuando le pudimos volante liviano y cloche en bronce Y no hicimos 18.2 y de ahí no hay más, de ahí no ha habido más Bueno elige por su parte, va a probar su Corsa, su Gasparín, cuánto se hace después de haberle puesto header, le colocó rines Bueno de todo, a ver cuánto se le hace la primera vez que lo va a pasar Y obviamente lo más importante para el canal en estos momentos, Proyecto Aveo señores Vamos a pasar Proyecto Aveo después de todo lo que le hemos hecho Vamos en el cuarto capítulo, este sería ya el quinto capítulo de Enfierra tu nave La primera vez que lo llevamos, lo trajimos, perdón, hizo 19.9 el mejor tiempo Vamos a ver ahorita después de haberle puesto header, le mejoramos el tema del embrague Le cambiamos la sonda lambda, le pusimos filtro de alto flujo marca K&N Listo, eso no lo hemos todavía pasado en un video porque solamente tiene el filtro de panel Pero la idea, la idea va a ser colocarle ahí un hueco y también le vamos a abrir en la boca del cuerpo de aceleración Se la vamos a abrir, pero por eso yo no he grabado, pero por ahora si tiene el solo filtrico El panelcito de alto flujo marca K&N Con esas dos cositas básicas, header, tubería y filtrico Vamos a ver cuánto mejoró, de 19.9 a cuánto Por mi lado, mi propuesta fue muy humilde, muy 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 humilde la propuesta del día de hoy Más que todo fue como por acompañar a Proyecto Aveo porque realmente Mi propuesta solo fue sacarle la silla al carro, le sacamos sillas Obviamente ya ante repuesto, todavía pues ante el kit de grabación pues no lo puedo dar por ahí pagando Y ya señores y señores, es mi única propuesta, reducir peso Ah bueno, y ahí hubo algo que cambió que tal vez me va a jugar en contra, es lo más seguro Y es que le pusimos unas llantas más anchas, esto nos va a ayudar tal vez en la salida Aunque con el torque que tiene, ya estaba bien con las otras, no sé que tanto ayude Me va a ayudar en la salida, pero no sabemos, tal vez lo más seguro es que por lo que son más anchas Me va a atrasar en el cuarto de milla, vamos a mirar, vamos a mirar A ver con quién competimos y salimos solos, obviamente pues aquí casi ya todos los carros que ven acá son turbo Entonces pues realmente no está tan fácil la cosa Primer pique, vamos a enfrentar Gasparín, Gaspar el del ingeniero contraproyectuado A veo señoras y señores, este pique ya lo tenían casado desde la vez que lo hicimos en la novena Pero bueno, porque habían carros adelante y eso que tocó frenar Bueno, ahora sí vamos a hacer el pique de los dos proyectos de los dos canales A ver cuál gana Hay que reconocerle algo al ingeniero y es que el man, tanto el BM como este Corsa Los arranca muy muy rápido en el cuarto de milla en Tocancipal Los sabe arrancar muy rápido, hay que reconocerle eso Y nada, pues al final ganó Proyecto Aveo Ya ahorita les digo los tiempos, al final les voy a decir el mejor tiempo de cada uno Pero este pique se lo llevó Proyecto Aveo por exactamente por seis décimas Ganó Proyecto Aveo este pique Eso traducido son más o menos unos dos carros de ventaja Así que bueno, Proyecto Aveo va ganando un pique El ingeniero va perdiendo un pique con Gasparín Luego de eso al ingeniero retó un seguidor en una Tellus Y nada, no, aquí el ingeniero se lo llevó duro por más de un segundo de ventaja Entonces bueno, aquí con esto el ingeniero se reivindicó Y bueno, llevaría un pique ganado y uno perdido el ingeniero hasta ahora Bien, ya ahí Gasparín sacando la cara ahí Más o menos le sacó a la Terios al final unos tres o cuatro carros de ventaja Muy muy suave ganó el ingeniero sobradito Después bueno, fue Proyecto Aveo que venía invicto de ganarle a Gaspar Y se enfrentó al tíger Y señores, Proyecto Aveo llegó motivado Dijo perro, o lo empato o le llego cerquita Dijo Proyecto Aveo Entonces bueno, aquí va el video contra el Aveo del parcero El tíger se lo llevó señores, se lo almorzó el tíger Es que es el tíger señores, nada que hacer Le ganamos más o menos por alrededor de un poco más de un segundo Eso más o menos traducido son unos cuatro carros de ventaja Más o menos le agarramos a Proyecto Aveo Le falta, le falta al Aveito Vamos podría poquitos Obviamente la idea es que al final del proyecto Ya que dándose parejo o la diferencia sea muy poca A favor de alguno de los dos Y, pero bueno, ahí vamos Nada, el tíger se lo llevó Proyecto Aveo, uno perdido, uno ganado El tíger, uno ganado señores Luego de eso hicimos el pique contra Gasparín Obviamente había que hacerlo, algo de trámite Se hizo el pique Melilla arranca muy duro ese Corsa Hay que reconocer que los primeros 30, 40 metros de ese Corsa son muy buenos Y bueno, gana el tíger por varios carros de ventaja Casi por dos segundos Como segundo punto seis más o menos Para ser exactos Yendo hacia el tíger invicto Con dos victorias y cero derrotas Por ahora Luego es un seguidor Me hizo unas tomas del tíger acelerando Y la verdad me parece que suena muy, muy lindo Pues dentro de su categoría de aspirado Suena muy lindo Juzguen ustedes Ahora Proyecto Aveo se fue en trepido Contra un Accent Pero sorpresa Ese Accent Coupé tenía motor de lantra Comprogramable y de todo Además tenía trabajado el motor O sea que ese carro tenía sus buenos caballos de potencia Era un Slipper de aspirados Ayúdenme Bueno como se dieron cuenta Fue desigual el pique Felicitaciones al parcero de lantra No sé quién será Pero felicitaciones porque Perdón del Accent con motor de lantra Porque realmente sí El tiempo fue sobre los 17 Sobre los 17 segundos 17 medios Si no estoy mal Entonces súper súper buen tiempo de ese Accent Obviamente pues volvió Y no se me ha hecho nada La veo Tiene el potencial para ganarle al Tigre también Ese carro Y finalmente me encontré con un parcero que tenía un Corsa Que habíamos visto del autónomo Rápido ese Corsa Y dije yo Venga Hagamos un pique contra ese Corsa Ya que muchos de los comentarios Dijeron Ay es que usted le ganó al ingeniero Porque era el Corsa el ingeniero Y ya no tiene tantas cosas Listo Entonces me enfrenté a un Corsa Que sí tenía cositas ¿Qué tenía ese Corsa? Tenía swap de motor a 1.6 Sí señores Así que nos enmendamos al parcero Lo vi haciéndose en muy buenos tiempos También entonces dijimos Este pique está Vamos a decirle a este man de este Corsa A ver si ahora sí ya le hace Que este Corsa está trucado Vamos a ver Vamos a hacerle al Corsa truca Para que se diga Ay el Corsa el ingeniero es malo A ver vamos a ver Pero nada Como se dieron cuenta El Tigre la hizo re bien No hicimos el mejor tiempo de la noche Personal pues Obviamente el parcero del Corsa No sé qué le pasó en ese pique Pero sí no fue el tiempo más rápido que se hizo Casi se hace 19 segundos Esos 18 saltos Cuando él les estaba haciendo 18 medianos Listo Entonces el parcero del Corsa No corrió el mejor pique Y yo sí corrí mi mejor pique Así que Nada el Tigre se impuso Sin embargo estos dos autos Son como reñitos Reñitos A ambos les hace falta una programable A ambos carros De seguro si el Tigre y ese Corsa Tienen su programable Fijo nos bajamos a los 17 Pero la pregunta de la noche es la siguiente ¿Vale la pena meterle una programable Gastarse cada 5 millones de pesos Para bajar por ahí medio de segundo Y bajarnos a los 17 segundos? ¿O vale más la pena lo que hicimos con el Genesis Comprarnos un carro ya hecho para eso? Es la pregunta de la noche, tarde o mediodía En el que ustedes estén en este video Reflexionemos sobre eso ¿Vale la pena esa inversión? ¿O vale mejor la pena comprarse un turbo cargado? Que se va a hacer muchos menos segundos Y el carro está más preparado para correr Conclusiones finales señoras y señores Empecemos por el Tigre Esas llantas le jugaron un papel en contra Yo sabía eso para curviar es muy bueno Pero en el cuarto de milla Perdimos Pasamos de hacer 18-2 Con las sillas Con las sillas puestas 18-2 Hacernos 18-3 sin sillas O sea ponganle más o menos Que perdimos las mismas dos décimas Que perdimos cuando pasamos de ring 13 a ring 14 Cuando pasamos de ring 13 a ring 14 Si acuerdan que pasamos de 19-1 a 19-3 Pues ahora Ya con todo lo que tiene Pasando de ring 14 a ring 15 Perdimos Pasamos de 18-2 a 18-3 Pero claro Quitándole las sillas Con las sillas puestas de seguro Hubiéramos hecho 18-4 El ganador de la noche El viejo proyecto A ver que más viejo José Bueno ¿Cómo se sintió con el carro Después de lo como vamos? ¿Cuántas décimas fue que mejoró? ¿Seis? Sí ¿Seis décimas? De 19-9 Bajó a 19-3 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Sí señores El carrito mejoró Seis décimas Con lo que lo hicimos Hasta ahora Falta Falta Yo diría que falta lo mejor todavía Diría yo Porque nos falta Resulta que para este carro Venden una repro Y además de eso Le damos a juguete O sea le vamos a mejorar El tema De la entrada de aire Si ahorita Si bien tiene KIN De panel Le vamos a dejar el de panel Porque el sistema de aire De este carro Es muy bueno El sistema de intake De este carro Es muy bueno De fábrica No hay necesidad de cambiárselo Creo que de hecho Si se lo cambiamos Vamos a bajar Vamos a empeorar Vamos a hacerle una cosita Bien chévere Que va a consistir En que entre el aire Bien helado Bien frío Un Colter intake Bueno el mismo KIN Que ya tiene Y vamos también Ampliarle el cuerpo De aceleración Para que le entre Muy bien aire Y a eso Sumado a eso Le vamos a programar Ya el header La ganancia de aire Eso Y ahí ya lo vamos Esa es la próxima pasada Que vamos a hacer Pero que está contento Y si le hacemos Un porting también Uy Uy Ustedes saben Que yo no soy fanático Ya tan de esas cosas Hay gente que sí O sea La gente que más Se le mete a los carros Se le mete con eso Y por parte del proyecto El Iinge Se hizo 19,9 segundos De ese Corsa La verdad Tiene una arrancada Muy buena Siento yo Que al carro del ingeniero Se le pueden bajar Unas décimas de más Yo diría que el carro Del ingeniero Inclusive Podría quedar En los 19 bajitos Haciéndole dos cosas Muy sencillas La primera Instalándole un tacómetro A él le falta un tacómetro Para saber Cuando hacer los cambios Exactamente Óptimamente De carro Ahí no más Yo creo que ya se gana Unas cinco décimas O cuatro Ahí no más Haciendo eso Y la otra forma Como él puede ganarse Otras cuatro Cinco décimas más De dejarlo en 18 saltos O 19 bajitos Yo creo que ese Corsa Tiene el potencial Para ganarle Inclusive Por un poquito Al proyecto Aveo Yo diría Por el oliviano El peso del carro O darse en muy parejo En este momento Así como están Los dos carros Podría ganar un parejo La otra cosa Es ponerle unas llantas Más delgadas Las llantas Que le colocó Al ingeniero Al Corsa Son muy anchas Demasiado anchas Y obviamente Eso amarran mucho Al carrito Y más Haciendo un motor Haciendo un motor 1.4 Entonces diría yo Que ponerle unas llantas Más delgaditas Y poniéndole O ver Unos rines más delgados Con llantas Todo más delgado Y poniéndole un tacómetro Ese carro Les queda haciendo 19 bajitos O hasta inclusive Con suerte Unos 18 altos Diría yo Es que ya tiene Heger El carro tiene Heger y tubería Ese carro Diría Si yo creo que el carro O 19 0 19 1 Yo creo que el carro Si le entre 18 9 O 19 2 Diría yo Entonces nada El que se lleve ese proyecto El ganador de ese proyecto De Gasparin Yo le aconsejaría eso Son soluciones baratas No le tienen que meter mano Al motor Nada Hacer cosas raras Para nada Y ya con eso Ya el carro Gana Gana bastante Por parte del Tigre Bueno Analizando Bueno el proyectuador Ya hicimos el análisis allá En el autódromo Antes de despedernos El Tigre No nada Si le pusiéramos Colocar O conseguir Los mismos rines Con los que empezamos El proyecto Esas llanticas 13 De lata Todo delgadito Del rine Ese rine Es el paso adelante De una moto Del rine De una moto De bajo cilindraje De verdad Esos rines Son nomás Por 5.5 de ancho O sea Son unos rincitos Delgaditicos Con llanta 13 Uy ese carro Yo creo que el Tigre Sin asientos Y con la llanta 13 Con lo que tiene Yo creería Que ese carro Se baja a los 17 altos Diría yo Diría yo Habría que probar En algún momento Pero pues Me daría un patrocino Ahí de llanticas Porque los rines Los tengo por ahí guardados Faltaría un patrocino De llanticas suave Bueno entonces Pendientes a Proyecto A veo como sigue Yo tengo pendiente A ver si algún patrocinador De llantas Se anima a colocarle Por lo menos Las dos de adelante Las dos de atrás Yo me las consigo Que esas no importan A ver si Si podemos pasar el team Un día A ver si le sacamos Los 17 segundos Con las llantas delgaditas Nos vemos En un próximo video Chao ¡Vamos! 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 ¡Vamos!